¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y hoy tenemos un video muy interesante, ya que tenemos prácticamente la mejor elección. Si estás buscando un teléfono, no tienes tanto presupuesto, pero quieres algo realmente funcional, esta puede ser una interesante elección OnePlus Nord N100. Sabemos de antemano que OnePlus año con año deja mucho de qué hablar por su buena reputación y para serles muy honesto, es la primera vez que pruebo un dispositivo de la marca y me quedé encantado con la experiencia que me dio. Así que pues nada, el día de hoy les cuento todo y comencemos con este video. Bien, por fin se me hizo probar un teléfono de OnePlus. Realmente ya tenía mucho tiempo que quería probar un dispositivo justamente de la marca, pero bueno, comencemos por hablar del diseño. En este caso mantiene una línea bastante bonita en un tono en color negro que lo hace ver muy elegante. Contamos con unas dimensiones de 164.9 x 75.1 x 8.49 milímetros y un peso de 188 gramos. Realmente es muy ligero, práctico y lo puedes llevar a cualquier lado, por esta parte no va a haber ningún problema. Dentro de lo más sobresaliente del diseño, en la parte de atrás tenemos el lector de huellas. En una posición bastante cómoda, es rápido y preciso y por esta parte no tuve ningún problema. Adicional de que tenemos desbloqueo facial, el cual de igual forma funciona bastante bien. Contamos con materiales de construcción en plástico, sinceramente te dan una excelente sensación en la mano, además de que también tenemos los logotipos en la parte de atrás. Por la pantalla encontramos un panel de 6,52 pulgadas con una resolución HD+. En este caso es un panel IPS que se verá bastante bien, tendrá colores muy vibrantes, un brillo aceptable y realmente entendiendo al segmento al cual va dirigido y el precio, creo que es de lo mejor que vas a poder encontrar. Realmente para tareas diarias y contenido multimedia estará más que bien. Ahora pasemos con el corazón del equipo, la parte interna, donde encontramos el procesador Qualcomm Snapdragon 460 con 4 GB de memoria RAM y 64 GB de memoria interna. Por este apartado me sorprendió de igual forma, es increíble como lleva todos los procesos con tareas diarias, aplicaciones en general y por supuesto en juegos no está nada mal. Realmente también es en conjunto con su software que hacen un excelente complemento para darte una experiencia realmente fluida. Eso sí, para juegos no te lo recomiendo mucho, creo que hay otras opciones en el mercado, pero también debes de saber que los va a poder correr sin ningún detalle, realmente siendo un poquito objetivos con una experiencia limitada. Pero bueno, en general realmente es muy potente el equipo, muy fluido y creo que sin duda alguna de verdad dentro de su segmento es de lo más veloz que vas a poder encontrar. Hablemos ahora del software, un apartado muy interesante por parte de OnePlus, ya que realmente se caracteriza por ser muy limpio, fluido, contar con lo esencial y justamente mantener una esencia minimalista. Contamos con Oxygen OS 11.0 junto con Android 11, de verdad se va a disfrutar ocupar el equipo, toda su tipografía, los iconos me parecen muy bonitos. Seguimos con batería, un apartado muy bueno del equipo, tenemos 5000 mil amperios con carga rápida de 18 watts. Y sí, quizá la carga no sea tan rápida como me hubiera gustado, sin embargo lo que sí podemos estar seguro es que realmente sin ningún problema te puede entregar hasta dos días, dependiendo del uso que le des, qué tan exigente seas, pero en mi caso realmente cuando estoy todo el tiempo en redes sociales, Facebook y mis consumos son excesivos, sin ningún problema pude llegar para conectarlo y todavía con un 20% de autonomía. Así que muy bien OnePlus, creo que también el equipo viene muy bien optimizado para entregarte la máxima duración de batería posible y creo que estos 5000 mil amperios por el tipo de pantalla que tenemos y sus diferentes componentes serán más que suficientes. Sigamos ahora con las cámaras, donde tenemos una configuración de tres lentes en la parte de atrás, donde la cámara principal es de 13 megapíxeles, el segundo lente es de 2 megapíxeles para el modo macro y finalmente su último lente es de 2 megapíxeles para el modo bokeh. Estas cámaras en conjunto te brindarán resultados entendibles, sin embargo siento que les falta un poco de saturación, mayor nitidez, realmente no tiene tan buen detalle, pero bueno, teniendo en situaciones muy bien iluminadas, no tendrás ningún detalle y realmente tendrás resultados dignos para subir a redes sociales. Por la cámara frontal tenemos un sensor de 8 megapíxeles que de igual forma los mismos comentarios, en situaciones muy bien iluminadas, no tendrás ningún problema, realmente para cuestiones de videollamadas, zoom, clases en línea cumplirá bastante bien. Pero bueno, finalmente pasemos con el costo, que estoy seguro que te vas a sorprender. Tiene un precio de nada más y nada menos que de 3,500 pesos mexicanos. Wow, de verdad, es la mejor opción que puedes encontrar por este rango de precios y creo que viene a competir muy fuerte con el mercado de Xiaomi, que sabemos de antemano, que tiene precios accesibles y equipos muy equilibrados. Pero bueno, realmente es otra marca que apuesta justamente por esta filosofía de realmente brindarnos opciones entendibles, dignas, funcionales, y que realmente al final tengas un equipo completo. Así que pues nada, déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas, lo comprarías o no, ya lo tienes, déjame toda tu experiencia aquí abajo y por supuesto cualquier duda que tengas. Y bueno, no olvides seguirme en todas mis redes sociales, donde les estaré complementando mi experiencia, compartir el video y activar la campanita. Esto ha sido todo, muchísimas gracias, hasta luego, bye. Chau.